Hola amigos, ¿cómo andan? Estoy en una nueva entrevista hoy hablando sobre negocios online, sobre marketing por internet, sobre emprendimiento y también, ¿por qué no?, sobre el desarrollo personal que nos ocupa siempre al momento de llevar un proyecto adelante. Hoy el invitado de hoy es Jorge Navarrete. Es una persona que he estado siguiendo durante mucho tiempo, nos estamos siguiendo en las redes sociales, pero concretamente lo he estado buscando hace rato ya para poder hacer una entrevista con él y, bueno, no hemos coordinado hasta el momento, pero hoy sí ya estamos acá los dos juntos para hacer una nueva entrevista hablando un poco sobre el emprendimiento y enfocado, por supuesto, a internet. Así que le voy a dar la bienvenida y vamos a ver qué tiene para contarnos. Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal Mauro? Bueno, pues sí, la verdad que este fue como el segundo o tercer intento que hemos tenido, ¿no?, para poder hacer esta videoconferencia, este webinar. Y bien, bueno, la verdad que primero agradecerte la invitación. Ya eres la segunda persona de Argentina que he tenido contacto a través de entrevistas, primera por vídeo, la otra vez fue a través de una entrevista por teléfono. Y bien, la verdad me alegra mucho que el mensaje que tengo en mis redes, en páginas, pues cale un poco más allá de donde estoy físicamente, que es en España, aunque vengo de Venezuela, en el acento se me debe notar un poquito. Se nota, sí, sí. Pero bien, bien, bien. La verdad que, bueno, contento de estar aquí y, bueno, y poder aportar a tu comunidad sobre todo. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y la verdad es que estuvimos hablando antes de iniciar la nota de los lugares, ¿no? Como él bien dice, lo han entrevistado ya desde Argentina. Suelo entrevistar a gente por el lado de Europa, sobre todo de habla hispana. Así que, en este caso, vos estás en España. ¿Y en qué parte estás? Mira, estoy en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Geográficamente estoy en África, porque la tenemos al ladito. Pero pertenecemos a, claro, pertenecemos a España, a la Comunidad Europea. Digamos que somos una especie de paraíso para Europa en las vacaciones. Somos el segundo destino más visitado de Europa, por decirlo de alguna manera. Y estoy hablando de 14, 15 millones de turistas al año. Y estamos hablando que es un territorio que llega a 200.000 kilómetros cuadrados apenas. Es muy, muy pequeñito. Bueno, Jorge es un experto en marketing online. No sé, ya dirías vos cómo te querés, porque la palabra experto por ahí a muchos no les interesa relacionarse con esa palabra. Además que posiblemente esté muy cargada ya hoy en día. Pero él trabaja en marketing online y yo a mí me gustaría preguntarte cuánto hace que empezaste. Sé que hace mucho, pero no sé, los años concretamente. ¿Por qué empezaste en este mundo? Y específicamente ¿cuál es tu punto diferenciador? Vale, pues te comento. Yo aquí las canas me delatan un poquito, pues ya yo voy a cumplir 50 años. ¿Vale? Pero yo estoy trabajando en marketing y publicidad desde el año 94. ¿Vale? Estuve, empecé como operador de telemarketing en 1993. No sé si en Argentina hay Sachin Sachin, que es una agencia norteamericana de publicidad. Ay, no sé si está acá. No, no lo sé. La verdad que no lo sé. Sé que estaban, en esa época, ¿no? Estaban, aparte de Venezuela, estaban en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina. No estoy seguro si están o estuvieron en algún momento, ¿no? Pero estamos hablando que en su momento pues llegó a ser top 5 entre las agencias de publicidad a nivel mundial. Empecé por ahí, como operador de telemarketing, imagínate tú. Y pues en 4 años, casi 5 años, pues pasé de operador al director de cuenta de la agencia y tenía apenas 28 años. La verdad que tuve una carrera muy, muy, muy rápida, cortita ahí. Después pasé a otra agencia que es de una filial francesa, que es Darcy, de DB, que no sé si también es en Argentina. Ese sí le conozco, sí. Vale. Pues ahí estuve casi unos 4 años también. Y de ahí brinqué, por decirlo de alguna manera, pasé de la publicidad tradicional al marketing ya como tal. Estuve en dos empresas de consumo masivo grandes. Una que es Polar, la cervecera Polar en Venezuela, que llegó a ser la quinta más grande de América Latina. Ahí estuve en el área de comercialización, de inteligencia de marketing. Pues después de eso cometí uno de los peores errores de mi vida, que fue haberme ido de ahí para irme a la petrolera de Venezuela, que en aquel momento, a ver, la petrolera estaba muy bien, pagaba muy bien. Pero bueno, ya tú sabes cómo ha sido el devenir un poco de Venezuela en el nivel político. Y pues bueno, a los meses, no llegué al año de estar allí, pues nos dieron una patadita por donde nos termina la espalda, a todos allá. Y bueno, nos quedamos en la calle, sin indemnización, sin nada. Y bueno, afortunadamente pues tenía unos ahorros, cosas así. Y a los pocos meses vengo a España. Y estuve cinco años, mi otra pasión, aparte del marketing, es la gastronomía, la cocina. Sí, bueno, más o menos que tú has visto, has visto cositas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, monté una cafetería dentro de una de las facultades de la universidad de aquí de Tenerife. Estuve los cinco años de la concesión que duraba y retomé el marketing. Pero claro, en esos cinco años aparecieron unos actores que le dicen redes sociales. No sé si te suena algo, ¿no? De eso. Algo, algo me suena. Algo te suena, ¿no? Entonces, claro, yo venía de la publicidad de marketing un poco más tradicional. Ya, a ver, te estoy hablando que en mi época todavía utilizábamos el fax para comunicarnos con los clientes. Entonces, algo del correo electrónico se estaba empezando a utilizar, pero no estaba masificado. Y, bueno, pues cuando ya yo vi que iba a dejar la concesión, un año antes, decidí reciclarme. Dije, voy a volver a lo otro que me gusta, a lo que verá, domino. Y hice un marketing de marketing, perdón, un máster de marketing digital por internet de la Universidad Politécnica de Valencia. Y ya he perdido la cuenta en estos casi cinco años que tengo desde que retorneé al marketing. Pues, cursos, formaciones, charlas y todo tipo de formaciones. Ya yo he perdido la cuenta en horas y cantidad de que he hecho. Y es algo constante, ¿no? O sea, es algo que no dejo de hacer. Bueno, ese es un tema que me lleva a pensar un poco de hace unos días atrás que me surge el tema de cómo hace uno que trabaja en marketing online, que hay tanto por hacer, más allá de que uno puede utilizar herramientas que te automatizan, que te hacen la vida más fácil, XXX. Pero siempre uno está continuamente generando, porque esto cambia tanto, que en realidad no te da mucho tiempo a relajarte. Y justamente el hecho de aprender más es uno de los puntos en donde uno no tiene que desenfocarse demasiado, porque cuando pasa cierto tiempo, ya está perdiendo un poco del manejo de la cuestión innovadora o tecnológica que tiene, sobre todo, el marketing online. En tu caso, ¿cómo llevas el tema de aprendizaje y tener tiempo para eso? Vale, sí, pues bien, mira. Hasta hace unos meses, te diría que finales del año pasado para acá. Pues sí, tenía un poquito de problemas con la gestión del tiempo. Y bueno, afortunadamente tengo una colaboradora que es psicóloga, que me ayudó un poquito con eso. Me sentó, como dicen, me sentó en el diván, me dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y después de darme un par de sopapos, pues me dijo, a ver, no, no estás haciendo bien las cosas, tienes que mejorar muchísimo la gestión del tiempo. Y mira, ahora los resultados los veo, pues, como tú no tienes idea, ¿no? Hay una diferencia enorme. Lo primero es la gestión del tiempo, ¿vale? Poder decidir cuántas horas debes dedicar a formación, cuántas horas debes dedicarte a tu propia salud mental, a tu salud física, a tus clientes, a estar constantemente actualizado. No solamente la formación, también tienes que leer un poco los blogs de los colegas de marketing, no solamente en España, también en Estados Unidos, porque ellos nos llevan un pasito adelante, como digo yo. Y bueno, siempre es bueno, pues, estar ahí un poquito, ¿no? Pero lo fundamental de todo esto, para mí, para mí, sobre todo cuando hablamos de tecnología y que va en rápido crecimiento, es el desaprender para aprender. Es decir, muchas veces tenemos, y sobre todo la gente que ya, como digo yo, que tenemos más de 40 años, tenemos una especie de tendencia a creer que lo que funcionó antes sigue funcionando. Posiblemente sí, pero no con la efectividad que tiene ahora, por ejemplo, el marketing digital o las redes sociales para como la comunicación, ¿no? Entonces, como esto cambia constantemente a una velocidad mucho más rápida de lo que nosotros cambiamos como profesionales o como sociedad, pues la mejor herramienta es aprender a desaprender. Es a quitarte esas creencias que tú tienes, pero es que si esto funciona, ¿por qué no sigue funcionando? No, no, no. Si hay otras cosas que ya están funcionando, pues eliminarlas tal cual de la cabecita y empezar a trabajar en ello y aprender nuevamente a ver cómo funcionan estas cosas. Y eso hay que hacerlo. Y te lo está diciendo una persona que va para los 50. Una persona mucho más joven, pues no solamente es que tiene la capacidad de hacerlo mejor, sino que tiene que hacerlo mejor. Ya tiene que ser una constante en su vida profesional. Hay una frase que utilizo, de hecho lo uso de hashtag, que es de una amiga, que yo vivo en beta permanente. Es decir, yo no tengo una versión definitiva de mí. Y no creo que la vaya a tener hasta el día que me jubile y que digo, bueno, aquí, hasta aquí llego, ¿no? Pero del resto, vivo en constante cambio, en constante evolución, en constante aprendizaje. Y esto es una cosa que en marketing digital, sobre todo, hay que tener en cuenta. Y lo relaciono con lo que dijiste antes al principio, con lo de la palabra experto. Experto, sí y no. ¿Por qué? Porque te aseguro que ahorita desconozco más de la mitad de las cosas que existen en marketing digital, en marketing online. Te lo puedo asegurar. Entonces, una persona experta es alguien que domina más del 50%. Vale, ahí te puedo nombrar. Me sobran dedos de las manos para decirte en América Latina, expertos, expertos, que yo diga, mira, son personas que ellos dicen, ah, y yo les creo fervientemente, pues me sobran dedos de las manos. El resto, gente especialista, como yo, como tú, que trabajamos en marketing digital, que nos hemos especializado, que tenemos unos cuantos años trabajando en esto. Pero experto, esa palabra hay que tenerle cuidado. Ahí tocaste un tema que también me ocurrió en su momento, cuando arranqué. Obviamente uno tenía que trabajar y agarraba los trabajos y venga y venga y venga y venga y a mansalva. Indudablemente, sí, sí, indudablemente. Obviamente casi siempre a bajo precio, porque uno recién arrancaba y tiene que escalar y es la típica de agarrar todo lo que hay. Y en su momento me vi como que no tenía tiempo de nada y no solamente eso, sino que el tiempo que ocupaban los trabajos que agarraba para hacer, no me daban el rédito ni económico ni satisfactorio que yo por ahí había pensado que me iba a dar. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para mejorar? Obviamente lleva todo un proceso de, por ahí puede ser cambio de precios, selección de clientes, enfocar el tipo de trabajo que vos vas a hacer. Porque cuando uno arranca quiere hacer de todo y ya después empieza a darse cuenta que todo no se puede. No podés cortar la leña y hacer el asado al mismo tiempo. Entonces por ahí el tema de que tocaste vos, que quiero hacer mención, es el de a lo mejor delegar una parte, que por ahí es la parte en donde a vos más te cuesta o más tiempo te lleva o lo que sea, por la razón que sea, pero delegar para aumentar el nivel de trabajo de lo que vos estás haciendo o la eficacia. Y vos hablabas del tema del tiempo y vos decías, como primera medida, gestión del tiempo. Como primera medida lo que hiciste fue agarrar a alguien que te ayude en la gestión del tiempo. Y de ahí sí lo pudiste gestionar. Entonces ese tipo de delegación, que por ahí en realidad nos cuesta, no solamente como emprendedores, sino como personas. Cuesta porque tenemos todo por ahí, lo que somos de raza latina, pensamos que somos Superman y que podemos hacer de todo. Entonces por ahí aprender a delegar algunas cosas funciona bastante bien para el negocio de uno. ¿A vos te pasó algo así también de tener que delegar? Es que te cuento, eso que tocabas decir es muy cierto, ¿no? Que por los latinos tenemos esa tendencia de que lo podemos hacer todo, ¿no? Y nos cuesta delegar, eso es muy cierto, ¿no? Bueno, digamos que afortunadamente, vamos a decirlo de alguna manera, estos años que tengo ya aquí en España, pues me han ayudado a cambiar un poco el chip, sobre todo, ¿no? Porque tienes que acostumbrarte a trabajar con gente que piensa muy distinto a ti. Claro. ¿Vale? No solamente los clientes piensan distinto, sino también los colegas con los que trabajas también piensan muy distinto a ti. Entonces tienes que acostumbrarte a eso. O sea, nadie se va a acostumbrar a ti en otro país. Eres tú quien se tiene que acostumbrar. Es la lógica, ¿no? Entonces, pues bueno, esos cinco años que te digo que estuve con la cafetería me ayudaron a conocer a la gente. Tanto al que podía ser público como al que podía ser mi colaborador o mi colega. Al estar dentro de la universidad, pues el público que yo tenía era un público muy, muy segmentado. Funcionarios, profesores, estudiantes, alguna que otra persona por fuera, quizás, ¿no? Pero digamos que era un público muy, muy, muy específico. Y afortunadamente, bueno, me iban algunos alumnos de economía, de administración, que tenían cierto conocimiento de marketing. Y de hecho, fíjate que todavía hay muchos de esos alumnos que ahora ya están graduados, universitarios y todo, pues son algunos son seguidores que yo tengo en redes sociales. ¿Por qué? Porque sebré ese camino desde un principio, ¿no? Y voy al otro tema que también tiene relación con eso. ¿Cómo fue que yo hice al principio? Tú hablabas de, claro, la gestión del tiempo, muchos clientes, poco rédito porque cobras económico, o que te tienes que abrir el mercado. Muy cierto. Y eso es algo que toda persona que está empezando en marketing digital o como community manager, por ejemplo, tiene que hacer. Tú no puedes llegar a cobrar y decir, a ver, yo quiero cobrar esto porque es lo que cobran los demás. Vale, pues te vas a llevar un chasco, ¿no? Entonces, sí, al principio tienes que pagar un poco la novatad de decir, bueno, tengo que trabajar 14 horas, 15 horas al día, sábado y domingo inclusive, y sacrificarte un poco. Pero al final lo que tienes que hacer es gestionar primero tu nombre, obtener un nombre y después decir, bueno, ahora ya no voy a cobrar, por decirte algo, ¿no? 5 euros a la hora, por decirte cualquier cosa. Ahora voy a cobrar 7, voy a cobrar 10. Pero ahora lo justifico porque ya tengo un bagaje de clientes, tengo más experiencia. Cuando vaya a buscar clientes, pues ya puedo mostrar, oye, mira, ya he hecho esto, estos son los resultados que he obtenido y esto cuesta mi tiempo. Vale, y poco a poco lo vas haciendo, ¿no? Yo, por lo menos en la parte de delegación, ¿qué he hecho? A ver, yo trabajo a grandes rasgos, ¿no? Para no entrar mucho al detalle. Trabajo marketing digital, trabajo branding, trabajo diseño web, trabajo mentoría para emprendedores, que digamos lo hago casi a manera de colaboración, pero ya he tenido un par de clientes con eso. Y sobre todo, lo que estoy trabajando más ahora, digamos en físico, y ahora te explicaré por qué en físico, en offline, es marca personal, personal brand, ¿vale? Eso, la marca personal fue lo que a mí me ayudó a encontrar clientes. Y, ¿por qué? Muy facilito. Yo cuando empecé, pues salía con mi carpetita, ¿vale? Con mi presentación, muy bonita, muy chula, como dicen aquí en España. Y cuando iba a presentar a los clientes, pues me prestaban atención, eso sí, la gente aquí es muy educada. Y al final me decían, vale, oye, está genial tu presentación, veo que tienes mucha experiencia, que has trabajado aquí y allá, pues fantástico, pero aquí en Tenerife, ¿qué has hecho? Y yo, vale, estoy empezando, pero a ver, pero es que yo estoy más que calificado, tú sabes, ¿no? Y bueno, la respuesta después de tres o cuatro visitas fue, vale, cuando tengas algo hecho, me avisas. Entonces dije, por aquí no es el camino, este no es el camino, yo no puedo seguir llegando a los clientes diciéndoles lo bueno que soy, lo maravilloso que soy, el excelente profesional. Sí, sí, casi que arrodillense ante mí, ¿ustedes son afortunados de que se han cruzado en mi camino? No, no, no era la manera. Y entonces en esa búsqueda de una nueva estrategia me encuentro con el término de marca personal. Y comienzo pues a indagar un poco y comienzo a ver ejemplos y comienzo a ver gente que ya lo había hecho anteriormente y lo había hecho muy bien y contaba un poco sus experiencias. Y yo dije, vale, pues tengo todas las características necesarias para tener una marca personal. Ya tenía una experiencia, ¿vale? Tenía algún soporte, tenía los conocimientos, o sea, no tenía que formarme, sino que ya los tenía, ¿vale? Digamos, por lo menos los conocimientos básicos. Y con eso comienzo a trabajar en marca personal. Muy rudimentariamente, muy a los golpes, como es todo proceso de aprendizaje. Y al final, pues bueno, te estoy hablando que en cuatro o cinco años que ya tengo prácticamente cinco años, ahora en agosto, desde que empecé con el proyecto de Hacemos Marketing, que empezó como un blog, era un blog y después se convirtió a nombre de empresa, pues en ese lapso, fíjate cómo creció, ¿no? Empezó como un blog y ahora es empresa. En ese lapso de cinco años, pues ya yo te puedo decir que tengo ya más de un año que yo no busco clientes, no los busco. O sea, simplemente con hacer networking, con asistir a algún evento, ya simplemente me ven y me dicen, oye, mira, que te quería excluir, querías hablar contigo. O de repente un amigo me dice, oye, mira, Jorge, mira, te presento a esta persona que quiere hacer algo de esto y yo le dije que tú puedes trabajar con él. Ah, vale, sí, como no, mira, tarjeta, cuando quieras, conversamos, hablamos. Ya estoy en esa dinámica. Entonces, claro, ¿qué te digo que es la gestión del tiempo? Que, bueno, ahora sí tengo más, ya no dedico tanto tiempo a buscar clientes, por ejemplo, sino que a gestionar los que ya tengo. Y cuando voy a eventos, que dedico unas cuantas horas a la semana a ir a uno o dos eventos, pues entonces ahí, si no consigo un cliente, pues estrecho lazos, consigo colaboradores, mejoro mi marca personal, establezco networking, tengo muchísimo material para después compartir contenido con mis seguidores. O sea, ir a un evento tiene muchas aristas a favor. No solamente el hecho de asistir para aprender. Ojo, yo he ido a muchos eventos en los cuales el tema no tiene absolutamente nada que ver con marketing, pero mi público está ahí. Entonces, ahí consigo clientes. Así de siempre. La idea de la marca personal es bastante, muy buena, sobre todo para los que por ahí se quieren transformar de tener una visibilidad, un nombre fuera de internet a trasladarlo a internet. En donde trasladar un nombre y un apellido de alguien conocido del offline al online es un buen traspaso, digamos, y se puede utilizar muchísimas herramientas para que siga creciendo ese nombre y ese apellido. Yo digo que la marca personal hace que vos, como dueño de tu negocio que tengas, X, puedas hacer otro tipo de negocio y cualquier tipo de negocio porque es tu propia marca personal la que va a llevarte a hacer cualquier tipo de negocio. Si solamente tu negocio es el que tiene el nombre y es un negocio de zapatillas, bueno, vas a andar muy bien vendiendo zapatillas, pero no vas a hacer otra cosa porque nadie sabe quién sos, solamente saben que es una empresa de zapatillas. Entonces, tener tu marca personal como dueño de esa empresa y que la gente conozca tus otras cosas, como por ahí vos nombrabas recién a vos te gusta el tema de la comida y se está viendo, por ejemplo, porque obviamente vos haces visible ese gusto por lo que tenga que ver con comida o no sé si por ahí quisiste ser chef o algo, bueno, lo que sea, por el estilo. Va por ahí. Va por ahí. Tenés medio una pinta de chef, te digo, visualmente, estéticamente. Pero, entonces, digamos, si a vos te conocen, por ejemplo, yo también, a mí me pasa un poco lo mismo que a vos. A mí, ya con mi nombre, o sea, obviamente yo, tampoco es que soy gran, digamos, hay que ser un poco humilde porque aparte estamos creciendo siempre, pero obviamente yo por ahí estaba escribiendo hace poco un posteo en donde decía que porque un pariente de una parienta de un vecino del otro, vecino del frente, porque lo cruzó, porque le dijo que yo trabajaba y de a poco, obviamente esto tiene que ver con que vos hagas bien el trabajo que haces porque si no, muy difícil vaya a ser esa cadena del boca en boca. Pero quiero decir que sí, que es cierto que funciona y por ahí mucha gente se oculta detrás de una marca, detrás de un nombre de negocio y no está viendo las oportunidades que por ahí puede conseguir teniendo, puede ser paralelamente o puede ser concretamente trabajar su marca personal con su nombre y apellido. Pero la verdad es que está muy bueno y es muy interesante tener una marca personal. Sí, tanto es así que ahora, por lo menos aquí en España, en Estados Unidos ya hace unos años, pero aquí en España en particular ya se está hablando de los brand ambassadors, los embajadores de marca, pero que el embajador de marca antes, digamos el concepto que se tenía o que todavía se tiene en algunos casos, el embajador de marca pudiera ser una figura pública connotada que tenga relación directa o indirecta con tu marca, o que se relacione con los valores, X. Ahora, la idea se habla del employee branding, del branding del empleado, es decir, detectas, la empresa tiene que ser capaz de detectar dentro de sus empleados si, por ejemplo, vamos a suponer que yo trabaje para una empresa X y yo tengo mi blog donde hablo de marketing, por ejemplo, porque me gusta el marketing y yo trabajo en marketing en esa empresa. Pues si la empresa detecta que dice, oye, mira, Jorge trabaja en marketing, en nuestro departamento de marketing y tiene un blog y tiene unos cuantos seguidores en redes sociales, pues ¿por qué no puede ser él un embajador de nuestra marca, que nos conoce mejor que nosotros, es un empleado de nosotros y es quien mejor para hablar bien de nosotros? Y entonces comienzas ahí a encontrar esas personas que ya tienen una presencia, o al revés, que de repente tienen muy buena dicción, muy buena comunicación, son muy expresivos, pero que quizás no tengan una presencia digital constante o relevante, pues ayúdales a que tengan una presencia digital constante y relevante para que a su vez tu marca de empresa se vea, digamos, reflejada y mejore su reputación, su imagen de marca, su percepción de imagen de marca. Y esas son cosas que ya se están haciendo. Y eso es marca personal. Y entonces, las personas que tengan marca personal dentro de una empresa tienen mayor posibilidad de crecimiento dentro de la empresa, o en algún momento que diga, bueno, ¿sabes qué? Ahora yo me voy de la empresa, pero ya tengo un nombre. Aunque esté relacionado con la empresa, no importa, pero ya tengo un nombre. Y yo soy Jorge Navarrete. ¿Vale? Y ya tengo un nombre. Pues bueno, ahora me lanzo a la aventura. Eso es como cuando estás en una banda de rock y dices, bueno, ahora yo me lanzo a solista. Bien, gracias, gracias, gracias Soda. Me llamo Gustavo Cerati y quiero ser ahora solista, ¿no? Ya. La banda me ayudó, la marca de la banda me ayudó. En paz, descanse, Gustavo, por cierto. La banda me ayudó, pero ahora me lanzó de solista. Pero porque ya tengo una marca que me soportó y que me ha dado una reputación. Pues esto va de lo mismo. Y cuando estás fuera de una empresa, en el caso, por ejemplo, de nosotros que trabajamos de manera autónoma o tenemos nuestra propia empresa, pues obviamente no es lo mismo que venga una empresa X que te digo yo, MK Digital, empresa de marketing digital, no sé cuánto, ofrecemos los mejores servicios, tenemos las mejores herramientas, bla, 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 bla. Eso lo dicen todos. Al final es como si fuese un copy-pasting de todos. Todos dicen, somos los mejores, tenemos las mejores herramientas, garantizamos resultados, bla, bla. O sea, eso es lo mismo, ¿no? Es la misma cantar. Lo que te hace distinto es tu marca. Y en este caso, pues, tiene que ser una marca personal. Y es lo que a mí me ha ayudado realmente. Ahí estaba justamente el otro punto que te quería preguntar sobre, digamos, como vos dijiste. Acá, hoy en día, si no te diferencias, sea cualquier negocio, trabajes en marketing online, vendas chorizo, sopa o jabones. Si no te... hay mucho ya de todo, ya hay muy poco por hacer nuevo. Y hoy lo que hay que hacer es, justamente, para eso trabajamos nosotros, en que las marcas se diferencien de su competencia, por lo menos en el ámbito online donde trabajamos nosotros. Entonces, hacer cosas diferentes. Para eso, como de manera personal, lo que me sucede a mí es manejarme como soy yo, básicamente. Y no andar... Al principio quise... Viste que al principio uno quiere tomar un poco de cada uno, o sigue a uno, y ya lo quiere copiar porque hace ciertas cosas, o habla de determinada manera. Lo quise y lo intenté hacer, ¿eh? Obviamente no me dio resultado porque no era yo. Y eso se nota. Inclusive se nota haciendo un video, se nota escribiendo, se nota trabajando, se nota siempre. Entonces, bueno, obviamente decidí ser como yo, hablar como yo, por ahí si me tengo que comer una S, por ahí si lo que sea que haya que hacer, mostrar mi cara como soy en mi departamento donde vivo. O sea, puede haber gente que le guste, ahí está mi punto diferenciador, puede haber gente que no le guste, y hay gente para todo, no hay problema con eso. Hay bastante gente en este planeta, y te puedo asegurar que no vas a llegar a los 7 mil millones de personas. Yo con llegar a un millón, soy feliz. Lo que por ahí a mí me está diferenciando, sobre todo en este último tiempo, es siempre el plus que le doy a mis clientes, digamos. Inclusive te digo sinceramente que me han dicho, dame tu cuenta de PayPal para que te ingrese más dinero, porque ponerle el trabajo que yo había hecho, tenía sumado varias cosas. Lo que pasa es que yo por ahí mido en referencia al cliente, y en la posibilidad de crecimiento que me puede dar ese cliente, y a lo mejor no necesito algo económico. Yo siempre le digo, no es que me tenés que pagar más, sino que podés recomendar mi trabajo, y podés ser un testimonio de lo que yo hago. Entonces, por ahí el punto diferenciador. En tu caso, ¿cuál es el punto diferenciador tuyo? Mira, pues muy, muy, muy parecido al que tú tienes, ¿no? No he tenido la suerte de que me digan, te voy a ingresar más dinero. Pero me pasó tres o cuatro veces, que no solamente eso, sino para esas cuotas mensuales, vos me tendrías que aumentar. Te lo juro que me ha pasado. Pero, sí, sí, digamos, no tanto así, pero sí lo que me ha ocurrido muchísimo es la recomendación. Eso sí, eso sí. La recomendación ha sido fundamental. El boca a oreja, boca a boca, para mí ha sido fundamental. No solamente en el medio, en el mundo online, sino en el offline también, ¿no? Porque yo siempre digo, el marketing online funciona, es muchísimo mejor que el marketing offline, eso es indudable. Pero cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su espectro de trabajo y en algunos casos, dependiendo del público, del sector, del producto, del servicio, en algunos casos se complementa. Pero, bueno, no en todo, ¿no? No en todo. Una tienda de comercio electrónico, pues en el offline, poco tiene que hacer. Ahora tú me dices, mira, un restaurante, sí, oye, sí, su presencia física es fundamental y lo que puede hacer en el offline también, aparte de lo que puede hacer en el digital. Por eso te digo, depende de cada uno. Pero en mi caso particular, yo sí lo que intento hacer con los clientes es eso, es el darle ese valor añadido que tanto se menciona, que poca gente lo hace, mucha gente lo dice. No, sí, hay que dar valor añadido, hay que dar el valor agregado. Aquí no saben qué es, justamente. Pero poca gente lo hace, realmente. Totalmente. Poca gente lo hace, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha ayudado. Cuando das un poco más de lo que te han pedido, pues entonces tienes muchísimas más probabilidades, no solamente de que te vaya mejor con ese cliente, de lograr objetivos, sino también de que te recomienden. Y al final yo prefiero invertir ese poquito más de trabajo en la recomendación. Y esa publicidad que logras con la recomendación es impagable. O sea, no tiene su precio, realmente. Ojo que yo también quiero decir esto. Quiero aclarar que hubo clientes a los cuales no solamente no le di ese plus, sino que directamente no trabajé con ellos. Es decir, no es que se hace con todo el mundo porque nosotros somos los más bondadosos del mundo. A mí me ha pasado con clientes en donde no congeniamos, digamos, en la visión o en la manera. Y directamente yo no estuve, perdón, yo no estuve en ese proyecto. O por ahí clientes que, por esta razón, mi trabajo era lo justo y necesario que ellos requerían. Por eso no es con todos. A mí me parece, por lo menos lo que yo hago, que no es con todos. Tampoco es que selecciono por la cara y demás. Solamente esto lo hacemos. Nosotros trabajamos, estamos más allá de trabajar para algo. Nosotros trabajamos de nuestra pasión. Entonces, ¿sale o no sale? Es decir, ¿sale de nuestro corazón hacer ese plus o no sale? Pues depende del proyecto, como dijiste vos. El mercado, el proyecto, el tipo de trabajo que tenés que realizar. Entonces, digamos que también está la parte. No, no, es que es así. Mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, ahora que estás tocando ese tema, yo también cuando he, digamos, rechazar clientes, he rechazado a un par de clientes también. Creo que todos hemos rechazado en alguna ocasión a algún cliente. Pero en otras ocasiones me han buscado para hacer algún proyecto y le digo, oye, mira, para eso que tú quieres, yo te recomiendo mejor otra persona. ¿Por qué? Porque no es específicamente mi área de especialización. ¿Lo puedo hacer? Si voy a tener mejores resultados que otra persona que yo conozco, pues probablemente no. Y entonces prefiero, además, mira, toma el teléfono, llámalo de mi parte y dile, mira, que Jorge Navarrete me está recomendando porque dice que tú eres especialista específicamente en esto que yo necesito. Y te dirá, sí, no. ¿Vale? Y esa sinceridad que debe uno de tener, de no rechazar a un cliente, sino simplemente decir, oye, mira, considero que hay una persona que puede hacer un trabajo mejor en este aspecto en particular del marketing digital, porque el marketing digital, y tú lo sabes, es muy amplio. Pero en esta parte del marketing digital que tú quieres, hay una persona mejor. Cuando tú le dices eso, inmediatamente te dice, oye, no, mira, que me ha pasado en un evento, por cierto, una persona que no fue cliente mío, pero me presentó a una persona y yo le dije, oye, gracias, ¿no? Después le mandé un mensaje, le dije, oye, gracias por presentarme a la persona, tal. Le dije, no, es que siempre me ha ocurrido de ti porque tú fuiste sincero. Y me parece que una persona sincera, y que yo he visto que trabajas bien, porque tienes tus clientes y todo esto, pues, oye, es algo que yo tengo que recomendar. Aunque no haya trabajado contigo, pero ya me diste una sensación de que eres una persona con ética. Y entonces, oye, a mí me gustaría trabajar siempre con una persona con ética. Entonces, oye, pues, muchas gracias, ¿no? Entonces, incluso rechazando, digamos, clientes, también puedes obtener clientes por otro lado. Pero hay que saber hacerlo, ¿no? El tema es que al final de todo, los valores siguen siendo los mismos, digamos. La honestidad, el ser franco. Es que aquí no estamos inventando nada del otro mundo. Yo siempre digo, la diferencia entre, por ejemplo, si vamos a concretar un poco, la diferencia entre el marketing digital y el marketing offline es simplemente las herramientas. Pero el core, digamos, el núcleo del marketing digital, las famosas 4P de hace unos cuantos años, que han evolucionado, sí, pero todavía nos ayudan a trabajar en marketing digital, que después del marketing digital hay otras cosas más, sí. Pero el marketing genérico, todavía sus bases siguen siendo las mismas. Hay un libro de las 22 leyes inmutables del marketing, que eso va a seguir siendo así, sea marketing digital o sea marketing offline, o marketing tradicional. Va a ser lo mismo, que cada uno va a tener su espectro de trabajo, va a tener mejores herramientas en algunos casos que en otros, pero sigue siendo marketing. O sea, no hay que buscarle las 5 patas al gato. Sigue siendo marketing. Bien, ya estamos, miro la hora, estamos cerca de finalizar la entrevista, pero me queda una duda o una pregunta para hacerte. Y es concretamente algo que tenemos muy pendiente siempre nosotros, porque en algún momento la duda del potencial cliente o del cliente surge. Y es sobre los resultados. Hace poco tuve una charla para un nuevo proyecto por ahí que me han llamado, y la persona mencionó dos o tres veces que quería ver resultados y quería ver si funcionaba. Entonces yo le digo, mira, el marketing online funciona siempre. Es decir, después hay diferentes expectativas que vos tenés, o maneras de hacerlo. Pero, digamos, ¿qué te ha pasado respecto a los resultados? Porque, no sé si, bueno, la gente por ahí que está viendo este video sabe que hemos tenido algo en común con Jorge y con Hugo Cotro, donde él ha dicho que en tres días le han cancelado un proyecto porque supuestamente... Sí, de acuerdo. Qué locura. Sí, sí, sí. Una locura. ¿Qué opinas de eso entonces? Mira, te voy a comentar. Primero, vamos con el caso de Hugo en particular, ¿no? Bárbaro, sí. El caso de Hugo en particular, rapidito, en menos de 30 segundos. Obviamente, Hugo se encontró con un cliente, pues, neófito en asuntos de marketing digital, completamente neófito, y sobre todo en redes sociales, porque la especialidad de Hugo son las redes sociales. Un cliente, pues, completamente ignorante, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, ahí yo recuerdo que hablé con Hugo rápido y le dije, mira, ahí lo que te toca, y lamentablemente te va a tocar, cuando tengas clientes, porque Hugo también está relativamente empezando, tiene un tiempito, pero está un poquito más nuevo que nosotros, le dije, a ti te toca una labor de evangelización. Así de simple. Cliente que te vaya llegando, que tú veas que no está muy convencido, antes de empezar a trabajar con él, o en paralelo, tienes que, que lo hago yo, por ejemplo, con un cliente que tengo actual, es evangelizarlo, decirle por qué debe hacer las redes sociales, por qué debe trabajar las redes sociales, de dónde vienen las redes sociales, cómo funcionan las redes sociales, por qué son beneficiosas para una pyme, por qué hacer marketing digital, lo mismo. ¿Vale? Mientras que vas trabajando. Entonces, claro, también el tubo nos van a hacer, a ver, que en tres días es imposible evangelizar a un cliente, yo no soy Jesucristo y no tengo nada para poder evangelizar tan rápidamente. Pero sí es algo que uno debe hacer, sobre todo cuando hablamos de pibes, porque las grandes empresas ya lo tienen claro. Tienen su departamento de marketing, de inteligencia de marketing, tienen cinco o seis genios trabajando allí, vale. Ellos no tienen problemas, los que tenemos problemas somos las pequeñas y medianas empresas, las pymes, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Argentina está un amigo, Jonathan Lloidi, que trabaja mucho con las pymes. No sé si lo sigues a él, te lo recomiendo, si no lo sigues, que lo sigas. No lo tengo, no lo tengo por ahí. No lo tienes, es un crack. De hecho, lo conocí hace poco aquí en Tenerife, que estuvo en un evento de marketing digital. A ver, es un tío que ha estado en charlas TED, que tiene clientes grandes. Creo que Disney es cliente de él, si mal no recuerdo. Imagínate tú, estamos hablando de un tío top, ¿vale? Sí, sí, sí. Y él hablaba precisamente de las pymes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una gran marca y una pequeña marca? La ambición. La ambición. Porque muchas pequeñas empresas dicen, no, es que yo soy pequeño, yo tengo que hacer estas cositas y ya está, ¿no? Porque este es mi ámbito. Las pequeñas marcas que han tenido ambición se han convertido en grandes. Así de simple. Entonces, eso es lo que yo primero que, digamos, que intento transmitirle a la gente, ¿no? Y en los resultados, precisamente, a eso es lo que iba. Yo le decía, tú quieres tener resultados, pues tienes que hacer lo que hacen las grandes empresas. Aunque tú seas pequeño, aunque tú seas pequeña empresa, hay cosas que hacen las grandes empresas que tú tienes que hacer. Y lo básico y fundamental es tener un plan. Así de simple. Yo siempre les digo, si no tienes un plan, podrás tener las mejores estrategias, las mejores herramientas del marketing digital, las tácticas, que no es que, mira, leí un experto que decía las cinco mejores tácticas del marketing digital y seguro que consigues tal cosa. A lo mejor en el momento te funciona. A lo mejor. Pero una táctica aislada da resultados aislados. Una empresa grande o pequeña, sin un plan, es como un pollo sin cabeza. Va corriendo por todos lados, dando tumbos. Eso no tiene ningún sentido. Y más sobre todo una pequeña empresa que tiene recursos muy, muy limitados. Pues yo siempre digo, mira, las grandes empresas, o hasta hace unos años que ya felizmente se está cambiando, pero antes las grandes empresas cogían una ametralladora y disparaban a mansalva y a algo le pegaban. Sí, sí, sí. Vale, pero es que podía pagar las balas y podía pagar la ametralladora. Nosotros no. Nosotros tenemos que ser francotiradores. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Y eso tiene que ser una pequeña empresa. Entonces, el marketing digital es fantástico para eso, porque el marketing digital es estrategia de francotirador. Entonces, yo cuando les digo eso a las pequeñas empresas aquí en España, en Tenerife, donde estoy, pero claro, al principio se quedan un poco así, porque dicen, un plan. Pero eso es muy grande. No, no, eso es para las grandes. No, 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 no. Las grandes lo hacen desde que son pequeñas. Esa es la diferencia. Cuando tienes un plan, cuando tú te ordenas y coges una hoja de papel o dos, como mucho, y pones, mira, estos son mis objetivos, estas son las metas, el plan que quiero lograr es, bueno, con estas estrategias voy a lograr estos objetivos y estas metas. Dentro de esas estrategias habrán acciones a realizar y entonces en esas acciones pues tengo que hacer un seguimiento, una evaluación y luego una marketing digital, bueno, pues que lo puedo hacer en real time, sobre el momento, si veo que algo no me está funcionando, lo voy, lo cambio lo mejor inmediatamente. No tengo que esperar hasta el final de la campaña para hacer cambios. Entonces, eso, eso es tener un plan de marketing digital. Eso es hacer marketing digital. Y porque yo veo mucha gente que me ha tocado que dice, no, no, es que leí un post donde decía que la mejor estrategia de marketing digital, vale, esa es la mejor estrategia de marketing digital para ese caso en particular. ¿A ti estás seguro que eso a ti te va a funcionar? No. Es más, ni siquiera yo lo sé. Ni siquiera yo lo sé. Yo te puedo decir que soy especialista en marketing digital y hay cantidad de cosas que puedes hacer en marketing digital, pero decirte, ¿esta estrategia funciona sí o sí para todos? Es mentira como una catedral. Totalmente. Entonces, eso es lo primero que hay que decirle a los clientes. Que sí, que el marketing digital funciona. Por supuesto que sí. ¿Qué da resultados? Sí, pero tienes que tener un plan y tienes que hacer ensayo y error al principio. Esto es como en las redes sociales cuando publicas. Tú no sabes a qué hora se comunican tus seguidores cuando estás empezando, porque no tienes seguidores. Claro. Así de simple. Entonces, tú publica a la hora donde tú veas que más te convenga al principio y después vas evaluando. Mira, me funciona mejor por la mañana, a mediodía, por la tarde. Voy creciendo en seguidores. Pues bueno, ahora sí. Voy a ver a qué hora se conectan mis seguidores. Voy a publicar a esas horas, a ver si funciona o sigo publicando como los anteriores. Pero eso es ensayo y error. Exactamente. Esto es un poco, sobre todo para las pymes, yo siempre les digo, cuando tengan un modelo de negocio, lo primero que tienen que hacer, o una idea de negocio, perdón, lo primero que tienen que hacer es pasar la idea a modelo. Y la mejor manera es el método Canva, el método Canva, sobre todo si eres pyme, sobre todo si eres pyme. Y si tienes, y si vas a apuntar a hacer marketing digital dentro de tus estrategias, tienes que hacer un link canvas. Tienes que hacer un lienzo canvas, porque es la manera probada de que las cosas funcionan sin gastar tanto dinero. Que eso es fantástico para nosotros. No, y al final de cuentas, el trabajo nuestro es, como dijiste, evangelizar. Yo le digo educar. Pero sí o sí necesitas, porque todavía tenemos empresas pymes, empresas grandes, chicas, que están muy fuera del marketing online. Y que nuestro trabajo es educarlos para que entiendan por qué tienen que hacer estrategias de marketing online. En el futuro veremos que todas las empresas lo tienen incorporado. Todavía no. Así que el trabajo, como por ahí le puede haber pasado, que le mandamos un saludo a Hugo, a Hugo Cotro, es que, por ahí, como dijiste vos, faltó algo anterior al inicio del trabajo en donde se explican algunas cuestiones. Como, por ejemplo, los resultados en tres días. Eso no existe. Nadie, nadie, nadie. No, 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 no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Muy bien, Jorge. La verdad, interesante. Me gusta tu manera de pensar. Me gusta que seas latino también. Sí, bueno. Que estés por allá. Ya tenga, bueno, ya supongo ahora realmente establecido con tu negocio de marketing online. Y contame, para finalizar, esos platos que pones ahí, que por ahí es comida que ni siquiera, creo que ni siquiera se consiguen en algunos platos de eso acá. Así que contame por qué estás haciendo eso. Estás cambiando tu alimentación. Es tu hobby. Sí, mira, fíjate. Hace un rato que te comenté que comencé a cambiar ciertas cosas en cuanto a gestión del tiempo y todas estas cosas. Una de las cosas que cambié fue precisamente la parte de mi salud. No tenía ningún problema de salud, para nada, pero sí comencé a darme cuenta que estaba rindiendo un poco menos. Era algo que es muy palpable, ¿no? Y me di cuenta que estaba entre una alimentación que no era la adecuada, que no era mala, pero no era la adecuada al ritmo de trabajo que venía. Estaba haciendo muy poco, muy, muy, muy pocos deportes y toda mi vida he sido deportista y mi cuerpo lo comenzó a somatizar. ¿Vale? O sea, yo soy extremadamente deportista. Tengo cuatro ortoscopías, dos en cada rodilla. ¿Vale? Soy de los pocos venezolanos que he jugado a fútbol a nivel semiprofesional. ¿Vale? Bueno, ahorita Venezuela ya ha cambiado la cosa, pero en mi época era otra cosa y tú lo sabes. Claro. Hace 20 años Venezuela era menos que cenicienta. Ajá. Pero todavía había sido deportista. Entonces, claro, ya llegó un momento en que me di cuenta que no me alimentaba bien, que no estaba haciendo deporte, le estaba dando muchísimo más, muchísimo más tiempo, perdón, al trabajo y eso me estaba afectando y estaba afectando precisamente al trabajo porque no estaba haciendo, no estaba rindiendo lo suficiente. Entonces, lo de la comida ya yo lo tenía desde hace un tiempo, más de un año, casi dos años publicando cosas de comida, ¿no? Pero en este año cambié la, digamos, dentro de esas publicaciones cambié la nota, ¿no? El tono y lo que hice fue empezar a publicar comida que formaba parte del cambio de alimentación que tuve, ¿no? No le digo dieta porque realmente no pasó hambre en lo absoluto, simplemente fue cambiar los hábitos de alimentación y entrenar. Estoy con un personal trainer desde enero y entonces son tres horas a la semana nada más, ¿vale? Y te puedo decir que tengo cinco, bueno, cinco meses, bueno, mayor no lo contemos, cuatro meses, cuatro meses y medio y he bajado nueve kilos, he bajado casi tres tallas de bandalón y bueno, tonificación muscular, todo lo que tú quieras, ¿no? Sin pasar hambre, sin pasar hambre en lo absoluto. Entonces, pero eso me ha revertido a mí en calidad de vida como tú no tienes idea. Porque siempre he sido de dormir cinco horas, seis a veces. Ahora estoy durmiendo una hora más, pero esa hora más que tengo de descanso, el día lo paso pero como un tren, como un tren. Y también, claro, ciertos alimentos que estoy consumiendo me ayudaban más a las vitaminas y la vitamina está asociada a la falta de vitaminas, mejor dicho, está asociada a veces a cuadros de depresión, de bajo rendimiento. Entonces, cambié la alimentación, mejoré la vitamina y entonces mejora tu estado de ánimo totalmente. Claro, claro. Entonces, bueno, por ahí, eso todo, fíjate, son cuestiones de tomar decisiones de aprendizaje, de aprendizaje que te ayudan a ser mejor profesional. Mejor persona, mejor profesional. Hay una frase que dice, no consigo a una mala persona que sea buen profesional. Uf, lo dudo. Generalmente, una buena persona es un buen profesional. Muy bien. Es así. Una nueva entrevista que se va, ha terminado, ha llegado su fin con Jorge Navarrete de Hacemos Marketing que hoy estabas poniendo, claro, estaba etiquetándote y no me acordaba cómo era Hacemos Marketing porque no es toda la palabra, las dos palabras juntas, sino que marketing está resumido en el hashtag, en el usuario tuyo de Instagram. Sí, sí, porque no daba los espacios para poder completar, ponerlos todos. Bueno, espero que te haya sentido a gusto, Jorge. La verdad, muy interesante conocer en profundidad a tu propia persona y, por supuesto, tu trabajo y todos los consejos que hemos dado que supongo que le pueden ayudar a otra persona a hacer lo que hacemos nosotros o a las empresas a entender realmente el tema del marketing online, quiénes son las personas que están detrás y demás. Por último, dejame tus líneas de contacto, por supuesto que van a estar en la descripción del video en YouTube y van a estar pasando por acá abajo también en algún momento en la entrevista, así que nos dejás tus canales. Sí, por supuesto, mira, es muy fácil. Yo lo digo en mis vídeos que hago en Instagram, ¿no? Simplemente buscan Hacemos Marketing en Google, en YouTube, en cualquiera de las redes sociales y casi siempre salgo de primero o de segundo. Muy bien. Y bueno, cuando vean este rostro angelical, pues ya se darán cuenta que soy yo en las redes. Claro, bueno, eso es positivo. Vos por ahí decís, creo que en tu abstract tenés, empecé en el marketing cuando tenía cabello, ¿puede ser? Sí, yo tenía el cabello como borosito, imagínate. Bueno, y ahora la verdad que eso a vos te realza porque por la barba y los lentes y la pelada te hace, digamos, inconfundible en algún momento después. Mira, con eso tengo una anécdota, te robo 30 segundos. Hay una persona aquí en España que es uno, digamos, como de los gurús que hay aquí en marketing digital que me dijo, Jorge, te seguí porque leí tu LinkedIn y estuve un buen rato riéndome. Claro, porque ahí dice, empecé en marketing digital cuando tenía pelo. ¿Vale? Y entonces me dice, no, me gustó porque fue una manera muy humorística de decir, tengo experiencia, sin decirlo. ¿Vale? Me gustó mucho como lo enfocaste. Es que vos imagínate que a mí me quedó la misma frase, es decir, es un comentario que es chistoso, te reí de vos mismo, hace referencia a tu experiencia, es interesante y muy buena, la verdad, muy buena. Bueno, si ves mi logo también, espérate, por aquí lo tengo, tú más o menos imaginas de dónde salió el logo, ¿no? Claro, sí, sí, imagino. Eso fue un trabajo con una de mis colaboradoras que es diseñadora gráfica, que una de las cosas que no pude decir rapidito, que tengo un equipo de trabajo y no soy yo solo, cada uno de mis colaboradores también tiene su propia marca, yo he sido como una especie de marca paraguas para ellos, gente que, por ejemplo, mi diseñadora tiene conmigo casi dos años, un poquito más, y yo la conocí a ella en la cafetería, ¿te acuerdas que te dije que tenía unos clientes que fueron estudiantes? Bueno, ella la conocí en la cafetería, que estudiaba ingeniería, dejó de estudiar ingeniería por consejos míos, le dije, tú tienes que estudiar bellas artes, diseño, algo de eso. Me hizo caso y ahora es mi diseñadora. Mirá vos qué interesante. Así que bueno, ella fue la constructora, se llama Candelaria, un besito, un besito, es mi diseñadora y ella fue, digamos, la artífice de esta marca que tengo ya hace ya dos años y poco más. Muy bueno. Bueno, Jorge, la verdad, un gusto, espero que te haya gustado la entrevista y espero que a vos también que estás viendo la entrevista del otro lado te haya gustado estos consejos, esta charla totalmente amena con Jorge y bueno, nos encontramos en otro momento, Jorge. Sí, seguro, por supuesto, voy a estar atento a que publiques el vídeo y darle difusión también en mis redes, a mi comunidad y bueno, saludos para todos los venezolanos que están en Argentina que yo sé que son bastantes. Les digo una sola cosa, aguanten, aguanten, que las cosas mejorarán pero bueno, hay que aguantar, aguanten. Muy buen consejo, muy buen consejo. Bueno, nos vemos pronto entonces. ¡Chau! ¡Chau!